Una demostración Vamos a empezar así, no aquí, no que así Por eso tenemos el palo, porque ponlo aquí A donde calcules que vas a saltar Y así, pero depende de la distancia que usted pueda saltar Pero como va a ser, con tiempo Hay que no haga menos tiempo, digo yo Por ejemplo, usted está aquí Ajá, ya lo espero y que los ponga en la jamba No se vale, no se vale Por ejemplo, si vamos a mover esta La ponga solo aquí para saltar Si no que tiene que ser algo alejadita Vamos allá Y como allá que llegue más rápido Que allí va a ir el que lo haga más rápido Pero no tan cerca Ajá, sí que le pongan mente va Que lo haga más rápido, no importa cómo lo haga Ajá, porque Ahí el más lento va a querer hacer así Y el más rápido Dicen que esto sí es jabón Para las plantas, mira El afrecho Le voy a llevar a mi mami Porque a ella le gusta ¿No le ha llevado mango, Jercito? ¿Me vas a llevar eso? No le ha llevado mango No, y siempre me pedí Y yo le digo, mami, que no tiene quien me corte Sí, vaya pues mami, ya no se puede Lo siento mucho Sí se puede El otro año será A este hombre le decimos Jercito anda corta mango Yo le digo, llevaste mi moto Y no quieres llevar tu carro Pero como este es un gran burro Aragán A ver Ajá Ah, entre más lejos lo tengamos mejor Sí, pero o sea, y hasta donde pueda saltar Ajá Sí salta Pero lo que le pasó Vaya, por eso digo yo que tal vez de aquel extremo hasta este otro Ojo, este reto es original de nosotros No lo ha hecho a ningún otro canal Gracias Ya le hicieron Y mañana No, aquí que nadie está patentado nada Pero si No No tienes que pisar afuera Y eso mismo va a ser con el otro Pero el palo se lo puedo sacar Sí Tienes que explicar eso Porque yo voy a ir bruto No va a caer aquí Es que vaya a caer así No Tienes que caer adentro Adiós Ajá No, te están duviendo adiós Va, pero yo no estoy diciendo Va a hacerlo por Andy Porque yo no Que lo haga a la Cindy Y que le tiene más Ay, no ¿Qué? Y el número uno lo tiene que sacar Sí, ustedes lo tienen Por eso Pero que sea una distancia Algo bonita Digo yo Vaya ¿De cuánto pasar? ¿De cuántos aros? No, es que solo son dos Y solo yo voy a ir Yo solita Sí, usted tiene que llegar a la meta Antes que aquí Para que usted gane su premio ¿Cómo va a ir compitiendo con el otro equipo? Yo con pareja pero dispareja Ok, ok Vaya, aquí voy a decir Vamos a poner un incentivo aquí Ok, ok, ok Eso es de hombres No tiene que pararse así, ve Tiene que caer de un solo adentro Ah, ya, ya, ya Y tiene que irse aquí rápido Rápido Para ir haciendo más rápido Puede ser para cualquier lado Para cualquier lado Wendy Ponga grande el incentivo Porque nosotros vamos a ganar No, yo soy su rival No, yo soy su competencia ¿Usted va a librar su pellejo? ¿Usted va a librar su pellejo? ¿Su pellejo? ¿Cómo usted voy yo pues? Va contra mí Es que yo voy con la Wendy Ah, yo con la gripa Sí Yo puedo decirle que ponga nada Porque eres nosotros Porque vamos a ganar Porque yo le echo ganas a mi equipo Porque yo lo sé Pero usted va a defender su puesto No el de ella Ok, ok, ok Entonces yo soy rival con ella Son parejas para competir Pero en sí son rivales Uno y uno Vaya, oigan Dele Señorita Laura Para las dos que vamos ahorita Aquí está bien Pongo esta bolsa Pongo esta bolsa Pero y aquí El que hagas el primero de la bolsa El intensivo Puede decir el incentivo Porque la misma distancia Van a ser todos Mira Como se burla tu esposo Forever dijo lo que Ok, aquí va a haber Algo para Para la primera que llegue Ya lo vi Es un número grande Ya Vaya Pero póngales una seña No, no le digas ahorita Porque si no Después van a decir Por si algún caso Yo le llego a ganar a la Kenny Van a decir que ella Cambio de opinión Entonces mejor tiene que decir Ah, ok Sí, porque yo conozco a mi gente Yo no lo diga así A nosotros A ellos No que la cámara diga Ves, espere ya Aleluya Vamos a ver Qué dice Venga Cámara Usted ve el video Yo estaba olvidado La primera La primera que gane Tiene Una salida A donde ella quiera ir No No, porque no No, porque así como lo puede canjear Te voy a decir Lléveme a este lugar Y tal vez no puede Otra cosa Una gaseza de litro Póngale Por ejemplo Y un dólar de pan Tres pan No sé Día libre Día libre Día libre Sí, pero para cuál grupo O sea, va a haber diferentes premios Ah, ok Ok Ok, entonces para ella es primero El día libre Un día libre Para la primera Ok Ok, ya estamos Estamos ready Vamos, chicas Como dice la rubia Un, dos, tres Ahí está el viejo más lejos Ahí está Sí, está algo lejos Allá donde está la bolsa La primera que es Una raya mejor No, sea como sea Usted va a salir Pero no tiene que partir El aro Ay, sí Yo me ando de la imagen ¡Taperro, señores! No sé Yo no sé Yo le dije a la Wendy No oigo nada Soy de palo Tengo orejas de pescado Así como dice el chavo Mira, lo están queriendo A sabor Baja crees Si me das la mitad El premio, le digo Hay que ver Ya estoy poniendo Una vuelta a la Diabla, a ver Ya está poniendo La heavy A ver A vos te va a caer Sin ir por ganar De bocona Baja crees Yo soy la modelo El modelo El modelo El es la modelo No, la Claudia La Claudia Está La Claudia Esa testiga Que no ha dicho nada Yo Chapa, aquí está rápido Ya, ya Te fallaba corriendo Uno Dos Tres Chapa Ojo, no puede Empadrarse afuera Ojo Ay Dios Quiero que la desventaja Pegaba muy alto Ay, ay, ay Por querer Se la llevaste viva A la Kenny Le fue mal Por querer avanzar más Busca la balsa Busca la balsa Busca la balsa Yo creo que la Claudia Está buena para arribar Para mí Porque se rebusca Le pone menta La Claudia Si, si Espere que pase al otro lado Para creerle Para creerle Así para que quede ya Vaya Ay, ay, ay Por poquito Por poquito Es que la Kenny La regó Donde Mucho lo tiró Y ahí Perdió tiempo Y no lo alcanzaba Ay, no Que tremendo Mucho Lo que tiene que hacer Es no apartarse Dejó la balsa Vaya Como este Vaya Como este Era premio Obviamente Para el que ganaba Y para el que perdía Ahí Literal Iba a perder En este caso Que la Kenny Perdió Te va a ir a lavar Toda la ropa sucia Que tengas Tengo bastante ropa sucia ¿Cómo? Sí, ese era No, pero me hubieran dicho Es que solo Lo dijimos aquí En cámara Tengo ropa sucia No cuesta mi ropa ¿Qué es el poquito Que llevaba hoy? No cuesta mi ropa Está tan linda Y como yo no tenía ropa Mira vos Porque ahora Había ido a lavar Yo le dije Tengo ropa linda No, yo no tenía ropa Yo le dije Díaz aquí Porque cualquier cosa Que sea Después me voy a decir No, pero lo dijeron En cámara Sí, se dijo En cámara El premio Era un día libre Ay, gracias A mi padre Se la regó Guapo De verdad Sí No, yo le dije No, yo le dije El premio Era un día libre Pero un día libre De los dos canales O como Pues si es un día libre Un día libre Un día libre Si usted no tiene paraventuras Es muy cosa suya Pero es un día libre Ay, yo pensé Que de los dos canales Entonces sería que no Un día libre Ah, no, pero como Es de reto Son de reto ¿Va a tener? Un día libre Un día libre De la regó Como no le puso mente No, el reto De cosas no hay nada O sea Para el perdedor No, guapa Lo de la lavada Yo me lo inventé Así Me salió la maldad De la ilusión Un día libre Digo usted ¿Va a tener?